El Papa Francisco, 83 años, actual Papa de la Iglesia Católica. Para arriba, Damián. Para abajo, Laura. ¿Por qué? Caballero. Le damos la palabra a su parte. ¿Cómo? Ya que estamos. Como quieras, si no se la pelota acá. No, 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 yo creo que es el principal dirigente de una institución que a nivel internacional encabeza la oposición a los derechos de las mujeres, de las personas sexogenéricamente diversas, gays, lesbianas, trans, y que inclusive es el que dirige el estado más rico del mundo. ¿Damián? A ver, yo he visto algunas acciones, digamos, que ha hecho él, digamos, con actitudes que ha tenido y la verdad que amerita, digamos, que yo le dé lo que, digamos, muchas cosas que ha hecho con la sociedad, digamos.